No me importa No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando Y jodiendo Sigo vacilando de party Todos los días Mi cielo Forro cielo Bebying agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Bebying agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Empatiao Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía